Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter 3 Ultimate. En el vídeo de hoy chicos, vengo a traeros lo que sería la misión Prueba de Valor, que es la misión más difícil de Monster Hunter 3. En este caso chicos, la misión está puesta en la aldea, y en la cual cuando la completemos, desblocaremos lo siguiente, que va a ser el combate contra la Treon, de ahí que nuestro objetivo sea ese. Para hacer esta misión, mejor dicho, para poder desbloquearla, previamente tenemos que completar todas demás de la aldea, ya sea de rango bajo y rango alto, y esta misión en concreto está puesta como de rango alto, pero tiene un pequeño truquito, y es que los monstruos están catalogados como monstruos de rango alto, o sea, tienen su vida como monstruos de rango alto, pero su daño y sus habilidades son como monstruos de rango G. Así que te puedes imaginar que esto es tan complicado y es un cambio completo de paradigma, porque estás viniendo con armaduras de rango alto, entras en esta misión y vas a ver que de una sola hostia me van a bajar muchísima vida, pese a que tengo la armadura mejorada a lo máximo que me permite el juego hasta este momento, y tengo lo mismo con el tema del arma. Así que vamos a tener que hacer ciertas triquiñuelas para poder terminar esta misión. Bien chicos, de entrada lo que voy a hacer en este vídeo es recomendaros un poco cómo lo conseguí pasar yo, y así pasa también si vosotros jugáis a este juego en un futuro o algo, pues también sepáis cómo hacerlo. Para empezar, básicamente la comida, muy importante, que tengáis una cantina mejorada, que aunque bueno, si habéis hecho todas las misiones previamente que os obligan para llegar hasta esta misión, lo tendréis lo suficiente. Y básicamente escogeis la receta que cogí justo al principio del vídeo, si no lo visteis, volver al momento al inicio y chequearlo, en la cual mezclo unos ingredientes que me van a hacer que con un vale, afecte, o mejor dicho, aplique el efecto debilitador al monstruo, con lo cual será un poquito más débil y sea más fácil derrotarlo. Esto es fundamental que lo apliquéis. Luego, en cuanto a Chacha y Kayamba, lo que voy a llevar simplemente es que uno va a ir con la máscara de Rázalos, porque así podrá pegar la distancia en muchas ocasiones y veréis cómo Chacha va a empezar a lanzar bolas de fuego, cuando está sobre todo mosqueado. Y Kayamba lo llevo con la máscara total, que va a usar la especie de muro protector en muchas ocasiones, y va a tanquear un poco al monstruo en ciertas ocasiones, porque también lo tengo metido con la danza, que son básicamente la roja y cualquier otra. Ya eso dependiendo de vosotros. Lo que pasa es que si pones una nota roja, en cuanto a la danza de Chacha y Kayamba, esto va a hacer que use provocar en más de una ocasión, por lo tanto, traerá la atención del monstruo, y como tiene puesta la máscara total, hará de tanque, y te podrá, digamos, dar cierto tiempo, cierto margen para recuperarte, o para atacar el monstruo por la parte trasera, o por un montón de villas. Estos, digamos, son los primeros pasos que tenéis que tener en cuenta de cara al comienzo de este combate. Bien, el primer enfrentamiento, chicos, como veréis, va a ser la Giva Cruz Marmorio, con lo que recomiendo, de entrada, veniros con trampas suficientes para poder crearos, o mejor dicho, poder ponerle una trampa de escollo al principio, ponerle bombas, ¿vale? Como una especie de elite bombi, pero sin dormirlo, y así de paso ya de entrada le haremos mucho daño. Lo siguiente es, cuando podamos, también va a tener una trampa de choque, que la veréis en la cacería, cuando el monstruo esté exhausto, que es cuando durará más todavía. En la Gia Cruz va a ser el combate más complicado de esto, así que bueno, lo voy a dejar siempre con la cacería para que la disfrutéis, y cuando terminemos esta parte, y empecemos el siguiente round, explicaré un par de detalles más que vienen a veniros bien, ¿vale? Por lo menos, al menos, lo que yo hice para hacer esta cacería. También, un pequeño consejo, esto más que nada por la gente que usa arco y demás, supuestamente, una buena mecánica es usar mucho el elite bombi, o sea, ir con un arco del cuerno de Kelvin, por ejemplo, que tiene todos los elementos y viales, dormirlo muy rápidamente de inicio, meterle las bombas, trapas collo, volver a meter otras bombas, y así. Si llegas a la build de bombardeo con lo que es el arco, lo que es la Gia Cruz Marmorio, te va a durar rondando unos 5 minutos aproximadamente, como máximo. Quizás menos. A mí va a tardar un poquito más, porque como veréis, voy a hacer la típica mecánica que os comentaba, de pegar y correr. Pero bueno, una cosa bien peculiar de la máscara de Kayamba, cuando tenga el tema de máscara total, es que cuando se enfurezca, porque la ha pegado demasiado, o lo que sea, él empezará a pegar sin parar, y aunque el monstruo le golpee, lo ignorará, porque su máscara la protegerá del golpe, por tanto, no morirá de un solo hit, y seguirá pegando hasta que su vida se consuma al máximo. O sea, cuando está en modo furia, empezará a pegar y pegar y pegar, hasta que su vida se reduzca a cero, que es básicamente la mecánica de esta máscara. Por eso digo, esta máscara son fundamental, chicos, que agregáis si jugáis con Checheca Yamba. Si lo jugáis en solitario, va a ser más complicado. Pero bueno, ahí que lo tengáis en cuenta. También una muy buena idea para las relaciones de los marmorios, es si podéis cortarle la cola, viene también mejor, porque así, cuando hagas ciertos ataques, como por ejemplo la embestida lateral, evitarás ciertos ataques. Y luego, cuando hace esas bolas, que acabáis de ver, como que va a lanzar una bola eléctrica, pero gira un poco la cabeza, es que va a ser un ataque en área, o mejor dicho, en arco. Así que no huyáis hacia atrás, ir al frente contra él, y así lo evitaréis sin ningún tipo de problema. Luego también tiene otro ataque, que básicamente son como tres bolas de rayo, que irá llenándose hacia atrás, y con simplemente esquivarlo hacia un lado, podréis esquivarlo sin muchos problemas. Y mucho cuidado con este ataque, que aunque parezca que no, a veces hacen más stick de lo que debe. Y otra cosita más, otro pequeño detalle de este monstruo, cuando esté exhausto o vapeando, aprovechar a golpearle sin miedo a ninguno, porque aunque estéis cerca de él, y llegáis a la eléctrica, no va a producir una carga suficiente, como para poder pegaros a vosotros. Así que podréis aprovechar ese tiempo, que lo veréis que lo hago yo, pero muy bien en este vídeo, para aprovecharse el máximo daño posible. Bueno chicos, dicho todas estas mecánicas, que básicamente para derrotar a la Geocross Marmorion, que creo que es la parte más complicada de este combate, ya el resto será más sencillo, pero como digo, voy a dejaros con el combate, y cuando lleguemos al Berquidio, y al Rato a los Celeste, os comentaré cómo los dividí yo a los dos. Bueno, lo veréis básicamente, no os preocupéis. Sobre el clima que estáis que la Firmación Marmorion, la Firmación Marmorion, y al Rato a los culpados, el Hormón Marmorion, y al Rato a la Firmación Marmorion, y al Rato a las Bajas, queProbéis aburrido por el Laden, y al Rato a la Firmación Marmorion, y al Rato a la Firmación Marmorion, Gracias por ver el video. 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 Y ya está chicos. Y ya está. Y ya está. Así que nada. Compañeros, poco más. Un saludo, un abrazo y espero veros en el próximo. No olviden de suscribiros, darle al like si este video os gusta y queréis más sobre este tipo de cosillas. Y como no, espero veros en los siguientes. También denme puesto en la caja de comentarios si interesaría ver más contenido sobre Monster Hunter 3, Ultimate y dos similares. Oye, aunque saber que vamos a seguir con Generator 3. Vamos a seguir con Generations entre muy poquito. Pero lo comento por si, por lo que todo va a pasar. Quién sabe, a lo mejor quizá nos interese bastante este contenido. Chicos, poco más. Mando un saludo, un fuerte abrazo y chao. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!